¿Recuerdas cuando tus abuelos al morir dejaron terrenos y propiedades y los tíos se peleaban por ellos? Bueno, en estos tiempos, estudios dicen que a los millennials y centennials les será más difícil poder adquirir una propiedad y es debido a que los activos aumentan de precio más rápido que el ingreso familiar. En otras palabras, la inflación te roba de las oportunidades que antes eran normal para tus abuelos y padres si trabajaban duramente. Invertir en bienes raíces no es tan difícil, ni se necesita mucha ciencia. Lo difícil es acumular el capital para poder hacerlo. Aquí te muestro cómo con una sola operación y con un plan de inversión, el trading puede ayudarte a invertir en propiedades y tierras. Y aquí estoy retirando dinero para mandar el pago de dos terrenos que adquirí este año en Yucatán, México, cerca de la playa. Cada terreno me costó 393 mil pesos mexicanos o aproximadamente 21 mil dólares. Más barato que un bitcoin, de los cuales solo tuve que dar un 20%. Y entonces hacer estos pagos mensuales financiando directamente con el desarrollador, sin utilizar los bancos para no pagar intereses. Cada terreno en este momento tiene un valor de 620 mil pesos aproximadamente o 34 mil dólares. O sea, ya han aumentado un 61% en menos de un año. Y una vez que el Tren Maya, que se inaugura este diciembre de 2023, esté listo, esos lugares potencialmente serán tan demandados por el mundo como lo es Cancún y Tulum. Entonces, no solo es el patrimonio, sino también la plusvalía, lo que hace que dólares que tenía ahorrados, en lugar de depreciarse con la inflación, se valorizaran por el aumento de valor en estos terrenos, que en unos años puedo revender o construir sobre ellos. En otro video te enseñaré cómo pago una casa que están construyendo cerca de otro puerto de Yucatán y cómo el trading me ayuda a hacer que pueda pagarla más rápido. Suscríbete para el siguiente video. Entonces, el trading, cuando finalmente te liberas de la industria, de la educación del trading y comprendes el negocio y desarrollas la habilidad para poder extraerle dinero a esto del trading, entonces es la oportunidad que te dará para poder invertirlo en un patrimonio que cada vez que crece, de hecho, hace tu trading más simple y desapegado. Por eso el trading es una de las mejores maneras para capitalizarte sin intercambiar más de tu tiempo. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer esta simulación y vamos a dejar que YouTube nos ayude a elegir. Refrescamos. Este del samurái, a ver, dice 1.1 y 8 meses, vamos a hacer el 2011, el mes 8. Entonces vamos a 2011, el mes 8 a, ¿qué será? 2.000 dólares y a un 500 a 1 para tener más apalancamiento por la disponibilidad y lo vamos a hacer en un gráfico de una hora. La dinámica que vamos a estar siguiendo, bueno, primero vamos a elegir el riesgo, que va a ser el 5%. La razón que hago el 5% es porque en realidad cuando ya tienes más confianza en lo que haces, puedes hacer un 5%, puedes hacer más, obvio, puedes hacer menos, eso ya depende de ti. Y vamos a ir viendo lo que es, continuando esta línea del video anterior que hablaba de cómo hacer trading básicamente al azar. Y en esta ocasión vamos a utilizar el movimiento mensual y semanal y quiero que te des cuenta cómo esta herramienta me permite ver los precios de apertura de la semana y también los precios de apertura del mes. Aquí estoy indicándole la herramienta que solamente quiero que me dé los precios de la semana más reciente y la semana en curso. Lo mismo como el mes anterior y el mes en curso. Entonces aquí podemos ver que esos dos precios nos dan simplemente una distancia entre ambos, el precio está arriba del lado derecho y podemos empezar a comprar. ¿Por qué comprar? Porque ahí, recuerden que lo importante de esto es que entiendan primero que cuando estamos en un entorno aleatorio, esto de ir con la estrategia y por qué entraste acá, por qué entraste allá, es lo que hace que trading sea complicado. Tienes que entender que aquí lo único que estoy haciendo es, tengo esa información numérica que se da por esos dos precios, lo cual tienes que entender que en el fondo es aleatorio porque yo no decidí que esos precios estuvieran ahí. Yo no dije que esos precios eran mejores o peores o que había un order block o había una cosa simplemente hipotética basada en algún concepto, sino que simplemente el precio está arriba de esos dos precios. Entonces ahí empiezo a tomar decisiones, obviamente hay otras cosas importantes como por ejemplo los altos, los bajos, que la gente ahorita le llama zonas de liquidez. Y lo importante es entender cómo es que el precio al final, si te das cuenta, tienes una noción de que está el inicio de una semana nueva, el inicio de un mes y entonces el precio empieza a subir. Cuando compras, por qué patrón, cuál es el mejor momento, eso ya es una cuestión que cada persona, cada canal de YouTube te va a responder de diferente manera, pero ahí es donde te vas a perder porque no estás simplificando. Es decir, y esta línea al final, si te vas a dar cuenta en esto que vas a estar haciendo, no es más que tener una noción de que el precio se aleja de ese precio, pero también regresa a ese precio. Entonces cuando ya tienes esa noción de comportamiento, no es un comportamiento totalmente estructurado de manera racionalizada e intelectual, como la mayoría te lo presenta, sino darte cuenta cómo el precio se alejó de ese precio de apertura mensual y ahora estás regresando hacia él. Es decir, tienes esa noción de al inicio te hay procesos de manipulación, cosas que es importante entender, pero que si ya tienes por lo menos una línea, y esa línea no está apareciendo porque alguien te dijo que era mejor y estás preocupado porque si la pusiste bien o si la marcaste correctamente, sino si no es un precio que ahí está. ¿Por qué salió? Porque ahí ya esas son preguntas que nadie tiene una respuesta correcta. Y lo importante es que no debes buscar esa respuesta. Entonces aquí te das cuenta, el precio fue para arriba, ahora está hacia abajo, vendes. Lo importante es entender el riesgo. O sea, ya no es preocuparte por, es que está bien para abajo, es que si se va a ir o no. Eso ya son preocupaciones porque en el fondo tienes miedo a perder. O sea, realmente la rentabilidad en trading no es la estrategia, no es el método, no es el superanálisis, es superar el miedo a la pérdida. Y muchas veces superar el miedo a la pérdida significa que tienes que tener una situación económica que te permita aceptar el riesgo y dejar que las cosas se den. Y si pierdes, pierdes. Y si ganas, ganas. O sea, eso es lo difícil. Por eso es que la mayoría busca algo externo, algún producto terminado ya que esté hecho para que entonces le digan, hazlo así de esta manera y entonces vas a ser ganador. Y entonces, obviamente, esto quita la responsabilidad de la persona. Lamentablemente te la vas a pasar consumiendo curso acá, curso allá, estrategia allá. Combinaciones ahorita ya te están saliendo con que a la fórmula del Smart Money le está faltando lo que era la liquidez inducida. O sea, ya te estás dando cuenta como ya está perdiendo, ya está saturado lo del Smart Monkey. Pues ya te están sacando un nuevo elemento de la fórmula que le falta para que entonces ahora sí la estrategia sea rentable. Entonces, ¿qué está pasando? Ve como aquí simplemente tienes esa misma información. El precio al inicio del mes fue hacia arriba, después fue hacia abajo. Quita estos bajos anteriores, reacciona y entonces ya eso puedes implementarlo como el precio tiene una continuación bajista. Tanto semanalmente ya había venido de alcista, ahorita ya es bajista en cuanto quitó este bajo que está acá. Entonces, si ya te pones como algo determinado utilizar esa información para poder tener una noción de cuándo entrar y cuándo vender, recuérdate que para entrenarte y poder ser capaz de tomar decisiones es importante la práctica, pero también la práctica que no esté limitada a los sesgos de otra persona o a las creencias de otra persona, sino que realmente sea una práctica con una retroalimentación clara e inequívoca de lo que el precio está haciendo con o sin ti. Entonces, aquí podemos ver, el precio quitó ese bajo. Entonces, llega un momento en que el precio está subiendo, por eso esa compra, y está tratando de regresar un poco hacia ese precio de apertura. Recuerda, o sea, no te preocupes en ¿pero por qué y cuándo lo va a hacer? Ya hay detalles, cuando te entrena, cuando te explico principios, que entonces te van a permitir tomar una acción, medir el riesgo, porque la acción no la estás tomando porque sabes qué es lo que va a pasar, porque sabes lo que es lo correcto, sino porque tienes un riesgo, tienes una noción del negocio y entonces puedes tomar una directriz. Ahora que el precio, si te das cuenta, está quitando estos altos y se está acercando al precio de apertura mensual, puedes utilizar esa información para vender caro, entendiendo que si va a continuar con la bajada, que ya nos está mostrando la tendencia semanal, entonces ya ha quitado dinero de esos precios de gente que ya se está yendo a la baja de manera anticipada. Pero en lugar de tú ver un movimiento alcista, estás viendo la oportunidad de una venta cara y que te guía ese mismo precio. Porque ese precio, no importa cómo se haya movido hasta ahora el mercado, porque podemos verlo con velas japonesas o de barra o de tics, al final tienes una información donde se queda ahí porque es el inicio de la semana, es el inicio del mes. Eso no va a cambiar, no importa cómo el precio se mueva. Entonces, ¿qué te permite esto? Poder vender. El precio está subiendo, mientras que la gente está reaccionando porque esto es un patrón y la ve la decisión, o ya rompió no sé qué, o ya rompió estructura. Tú puedes decir lo que quieras, pero al final, como no sabemos, como nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que está pasando y por qué está pasando, la simplificación de tener un riesgo definido y una noción lógica por procesos numéricos te permite entonces tomar la acción. Ahora, ya que está aquí, por ejemplo, entender los tiempos, etcétera, aquí te está dando la oportunidad de entonces comprar barato y aprovecharte de la oportunidad de esa reacción hacia el norte. Esa reacción hacia el norte no vas a esperar que se vaya hasta el otro lado de los otros fractales, sino el entender el riesgo pequeño y al final que arriesgues menos de lo que potencialmente se va, es lo que te da las oportunidades para crecer el capital. Ahora, si toca el stop, la parte importante aquí es el saber cuántas veces voy a intentar algo, pero para poder saber cuántas veces voy a intentar algo, necesito entender el proceso sobre el que lo estoy haciendo y cuando estás atrapado por la limitación de conceptos, de metodologías, de estrategias y no por simplemente el manejo del riesgo y entendiendo la aleatoriedad que puede trabajar a tu favor y en tu contra. Entonces, esto hace que no puedas entender que puedes volver a comprar, pero obviamente estoy diciendo, tengo que saber que estoy comprando, pero porque hay un proceso que tengo que entender claramente. Si no lo entiendes por el proceso y empiezas a comprar y después a comprar y te empiezas a perder porque nunca supiste sobre qué proceso estabas operando, porque todo proceso tiene un inicio y tiene un fin, tiene una serie de etapas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Una de las cosas que podemos observar es que el precio está al 50%, más allá abajo del 50%, como un 7, 8, 6, digo, no estoy poniendo Fibonacci, pero para que lo entiendas, como un 6, 1, 8, un 50% de lo que es todo el movimiento del mes anterior. Entonces, ¿quiere decir que estoy comprando para que el precio se vaya hasta arriba, al 1.618 del Fibonacci, ahí arriba de la extensión? No, porque al final es riesgo-beneficio. Si el precio tiende, tiene un comportamiento, y eso también depende de cada par, que eso es importante, que te especialices en un par, donde estoy comprando barato, después que el precio quita estos bajos de este día por acá, del 19 de julio, y entonces el precio está retrayendo, pero entiendo que esto es una retracción en contra de esa posición del precio de apertura del mes. Por eso aquí, aunque no está realmente tocando el profit, y aquí estoy poniendo otros detalles del movimiento diario, entonces vamos a cerrar, y entonces ahora vendo, y el stop lo pongo arriba de ese movimiento que se crea alrededor de ese precio de la apertura del mes. El precio toca el stop, va más arriba, pero aquí tengo el precio anterior, del mes anterior, lo cual me da una noción de poder hacer una orden pendiente, el stop arriba de ese precio, y un sell limit, para que tenga mejor riesgo-beneficio, y el profit, si te das cuenta, está prácticamente a la mitad de ese movimiento hacia arriba. Entonces aquí cierro esta posición, y puedes ver que ya se terminó esta semana. Entonces ahora, viendo que está terminando, y tengo esos dos precios, y están bastante cerca el naranja, que es el precio de apertura del mes anterior, y la naranja que puedes ver que está al inicio de esta semana, y también es el inicio del mes. Entonces ahí estoy vendiendo, y utilizando esos dos precios para poder poner un riesgo, y también ya tengo el inicio de la semana anterior, y el inicio de la semana actual. Entonces por ejemplo aquí, al tener esta información, los precios de la semana me da un riesgo que es menor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cerrar, y entonces vamos a entrar a la compra, y esta compra está basada en la información de los precios semanales. Una buy limit. Lo importante aquí es que el riesgo es pequeño, y aquí es donde me saca, y aquí es donde ya el precio está por debajo, puedo entonces vender, y utilizar los mismos precios de la semana, inclusive el precio del inicio del mes, que sigue en curso, y entonces irme para abajo. Te hablo de que en algunos días por ahí tengo rentabilidades, pero muy buenas, muy grandes, haciendo un scalping en una hora, básicamente, voy viendo las anomalías, voy viendo los fractales, de H1, de H4. Siempre voy viendo el mensual, el semanal y el diario, obviamente, siguiendo el precio. Ya prácticamente no me cuesta nada, que lo que más me costó es cambiar. Es cuando uno tiene, bueno, lo que vos decís, la intoxicación esa que traemos de afuera, queremos saber qué es lo que va a pasar. Bueno, ahora tengo noción todo el tiempo, porque al estar tantas horas en el simulador y estoy solamente con el euro, euro SD, solamente, no toqué un par hace un año, Luis, ¿entendés? Entonces estoy, es como que ya lo entiendo, ¿entendés? O sea, sé que puede cambiarse, que cualquier cosa puede pasar, que no estoy apurado, estoy acomodándome, porque para hacer el scalping ese, que me encanta y me da muy buenos resultados, necesito, es más eficiente en las horas volátiles, cuando hay mucha volatilidad, entonces, no puedo estar en ese horario, porque estoy trabajando y estoy practicando un poquito algo más largo, con anomalía de H4, diario, algo también de, algo un poquito más largo, que esté más tranquilo yo y, bueno, algo así, Luis, pero estoy excelente, practico varias formas diferentes, veo tus videos y lo practico y no salgo negativo prácticamente nunca, si hay momentos donde puedo estar negativo, pero sigo tranquilo, sigo operando y la cuenta pasa, está en break even y después pasa positivo prácticamente siempre, la verdad que te agradezco por todo Luis. Para que el video no se largue más, quiero hablarte de algunas cosas importantes que son clave para que puedas comprender, si estás sufriendo con una metodología, un concepto y estás consumiendo YouTube y viendo un montón de cosas y te salen con nuevas fórmulas y nuevas cosas y te dan explicaciones de por qué pasó esto y por qué te está yendo mal y cómo te van a enseñar una serie de reglas o conocimiento especial, es porque tienes que entender que hay dos industrias, la industria de la educación del trading y la industria del trading, la mayoría se enfrenta con la industria de la educación y de ahí nunca salen, tienes que entender que la industria de la educación del trading está diseñada para que consumas, para que simplemente pongas atención, para que puedas también, así como la industria del trading quieren que metas dinero a una cuenta, la industria de la educación del trading desean que compres un producto terminado y la mayoría se enfoca en darte algo muy barato, pero como se enfocan en visualizaciones, en audiencia, bueno, para una persona que compre un curso de 100 dólares pero que tenga una audiencia de miles de personas, para la persona que vende un producto no es importante realmente la calidad y que realmente te funcione, sino lo que le preocupa es que llegue a mayor audiencia posible, por eso es que es más fácil caer en esta parte atractiva del negocio, el problema es de que por eso es que estás luchando, como nunca pasas al verdadero negocio de la industria del trading, sino te estás peleando con una metodología, con un concepto, con una estrategia, o sea, estás perdiendo tiempo en lo que es simplemente una combinación de datos para poder tomar una decisión de comprar o de vender, como no hay una manera correcta, una manera única, entonces la mayoría de las personas no salen de la industria de la educación del trading, se quedan atrapados ahí, y ahí pierden su dinero y pierden sus recursos, cuando abres una cuenta real, parece ser que estás interactuando con el negocio del trading, pero en realidad no estás actuando y no estás entendiendo el negocio, no estás interactuando, entrenándote, lo que estás haciendo es que estás peleándote con que la estrategia o el método o el mercado cumpla las limitaciones ideológicas que simplemente has aceptado y esta ha sido tu batalla todo este tiempo si no has podido obtener resultados, porque te estás peleando con la industria de la educación del trading, estás atrapado ahí, por eso cuando te liberamos de eso, tienes la capacidad de tú tomar tus propias decisiones, de tú practicar, de tú sacar tus propias conclusiones, que son conclusiones que son las más importantes, tus conclusiones propias de hecho son las más esenciales, porque como nadie sabe lo que va a pasar, nadie tiene un conocimiento, lo que tú realmente sientas y cómo puedas moldear tu comportamiento a algo que sea simple, que te dé tranquilidad y que sea repetible para tu vida, llega a ser mucho más esencial que la metodología que utilices y esto entonces te lleva a algo muy importante, que esto es bien sabido, el libro más popular Trading en la Zona, Mark Douglas, menciona tres niveles de trading que es el mecánico, el discrecional y el intuitivo, la industria del trading tú vas a ver replegado todo de cosas mecánicas, estrategias, sistemas o de conceptos y metodologías que es el trading discrecional, de ahí no salen, porque la mayoría al venderte un producto terminado, el producto terminado no puede ayudarte a desarrollar la intuición, la intuición es salirte de un molde, la intuición es realmente tomar decisiones basado en una circunstancia demasiado particular, pero que sea basada en alta experiencia, por lo tanto cuando tú te entrenas de una manera lógica, basada en principios que son los mismos para todos, no estás siendo encapsulado a una ideología en una serie de pasos uno, dos, tres, llamado estrategia o llamada metodología, sino que empiezas a tomar decisiones basadas en información numérica real, como lo que has estado viendo en este video. Si te das cuenta, estas operaciones ni siquiera es de que voy a hacer que espere y voy a esperar que quite tal cosa y tal otra cosa y que voy a esperar por lo otro y el patrón tal y confirmamos esto y lo otro, simplemente tienes un precio que está ahí, el precio está arriba o está abajo, donde inclusive en esta simulación hay operaciones que no entré que también pudieron haber sido rentables, donde el precio simplemente llega, puedes ver aquí en la línea naranja, la toca y el precio reacciona y se va al otro lado, donde la traspasa y sigue subiendo. El problema de la mayoría de las personas y este es un problema es que tú en realidad ya si tienes cierto tiempo en trading ya tienes cierta intuición, pero el problema es que te han hecho tenerle miedo a tu intuición, por eso es que cuando viene la intuición y sientes que deberías hacer algo, te jala lo que es la ideología, lo que es la creencia, porque tienes miedo a perder, porque tomar nuestras propias decisiones, tener libertad para tomar nuestras propias decisiones obviamente tiene que tener un alto sentido de responsabilidad, tiene que tener cierta estructura, pero esa estructura no tiene que ser una estructura ideológica que te dicen que es la mejor, es la correcta o porque así alguien lo hizo y es rentable, sino es una estructura que tienes que haber trabajado, practicado por un buen tiempo para que entonces pueda ser explícita de tal manera que entonces tú puedas decir ok, aquí está este precio, entonces ¿qué voy a hacer? ah mira, tengo el precio del día anterior donde está la semana anterior, tengo un riesgo X y bueno, si el precio ha quitado dinero ahí, quieres llamarle zonas de liquidez o liquidez inducida, como tú quieras llamarle o fractales, pero tienes una noción de oye, y si aquí se cae, me va a costar esto y si no, voy a perder, pero si se va hacia el otro lado, gano tanto y entonces en realidad lo que llegas es a volverte una persona que tiene una caja de herramientas pero que esas herramientas son utilizadas basado en el contexto del trabajo que tengas que hacer, nunca vas a ver a un cerrajero, a un vidriero, a un mecánico que tiene unas cajas de herramientas y se la pasa utilizando el martillo o utilizando las llaves Allen para todos los trabajos, si no entiende el trabajo, entiende lo que está pasando y entonces utiliza las herramientas de manera versátil, tienes que entender que la rentabilidad está dentro de tu cabeza, cuando entras al trading en algo tan novelístico como esta actividad y no tienes habilidades dentro de este entorno, una gran parte de tu cerebro se activa metabólicamente, es decir, se acelera ya que no eres bueno en el trading y no tienes dentro de tu cabeza un sistema especializado para lidiar con ese entorno aleatorio y anómalo que es nuevo ya que te estás enfrentando, por eso es que buscas un sistema externo que alguien más te dé para poder manejarte en esta actividad tan novelística, pero si entiendes que practicando de manera objetiva y realista cada vez menos y menos de tu cerebro estará envuelto en la tarea del trading y cada vez más se irá transfiriendo del lado derecho hacia el lado izquierdo que es el matemático, el numérico, el del lenguaje, el lógico, para que ahí se transfiera hacia atrás del cerebro de una manera que podríamos decir construyes una máquina detrás de tu cabeza que automatiza las cosas, pero más que una máquina es una subpersonalidad y esa es la intuición porque esa personalidad empieza a darte las cosas más importantes en este momento, empieza a destacar procesos que no utilizas por impulsividad o por irracionalidad sino porque estás influenciado por la información clara y objetiva y las experiencias sobre esa información previas que has almacenado y aunque a menudo no seas consciente de cómo llegaste a esas conclusiones intuitivas, estas van a aparecer y como te darás cuenta de que ganar dinero solamente es manejar riesgo y saber parar cuando tienes que parar, entonces tus resultados empezarán a ser exponenciales porque ya no estarás sujeto al yugo de la industria de la educación del trading ni a sus estrategias, sistemas e ideologías y metodologías que siempre serán interminables y podrás ser libre entonces de enfrentarte continuamente al negocio del trading que está manipulado y que está diseñado para que pierdas para que entonces te vuelvas mejor como una persona que se vuelve mejor en las artes marciales cada vez peleando y peleando más contra su oponente porque su oponente le enseña pero también la persona que está aprendiendo estas artes marciales cada vez se vuelve mejor conectando, golpeando, combinando y esto no se logra con la restricción metodológica y biológica de una serie de pasos totalmente en su mayoría desconectados de la realidad por lo tanto en FX Logos la lógica del trading te ayudamos a que tú puedas entender cómo llegar al nivel más alto del trading que es el intuitivo para nunca más regresar a necesitar algo de la industria de la educación del trading y podrás volverte cada vez mejor para extraer dinero de la industria del trading y no que ambas industrias la de la educación del trading y la del trading extraigan dinero de ti recuerda tenemos un entrenamiento avanzado de trading que te ayuda a operar cualquier instrumento y mercado financiero y es definitivo para que pases de ser un consumidor de estrategias métodos y sistemas basados en ideologías del trading a ser diseñador de tus propios métodos ajustados a tu realidad personal contáctanos te dejo el link aquí abajo en el whatsapp en la descripción suscríbete al canal para que puedas entender al trading de la manera más profunda que te llevará a la simplificación síguenos en nuestras otras redes sociales facebook e instagram y te invito a que escuches nuestro podcast la lógica del trading que puedes encontrar en spotify también busca mi libro en amazon la realidad del trading y date cuenta porque muchas personas gracias a este libro están cambiando la perspectiva de cómo ven los mercados espero que tengas un buen resto del día y semana y no te olvides opera con logos opera con lógica hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias!